Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Ya se siente el aire a primavera, ¿no, cosita? Ay, sí. Y hay que tomar desayuno rápido antes que esos dos vagos se levanten y den mal aspecto al barrio. ¿Quién? ¿Pepe y Tito? Ahí me quedan bien. Sí. Pero esta terraza sería un lugar de ensueño si es que no tuviéramos esa vista horrorosa. Ay, cosita, no te hagas mala sangre tan temprano. Muy simple. Cierra los ojos. Giramos 90 grados y ¡voilá! ¡Oh, my! ¿Pero qué cosa significa esto? ¿Tú ya te fuiste? ¿Qué crees que puedes regresar así nomás? ¡Fuera! Isabela, ¿qué te pasa? Que ese individuo me malogra la vista. No lo quiero acá. Isabela, por favor, dejémonos de niñerías. ¡Ninguna niñería! ¡Tú ya te fuiste! ¡No puedes regresar! A ver, a ver, a ver, a ver. Calmémonos un poco, cosita. A ver, ¿y si cantamos algo? Jesús, I am overjoyed to meet you face to face. Ah, Jesucristo Superstar, mi película favorita. ¡Sí, buena, ¿no? Yo no quiero cantar nada. Quiero que se vaya ese individuo que me malogró la vida. Isabela, me vas a perdonar, pero mi Ignacio es mi invitado y no lo puedo votar. Gracias, amigo. Por más de que se tome mi desayuno y ayer no me haya dejado dormir. ¡Ay! Ya llegó el desayuno para los dos. Aquí está. A ver, ábrame un capito allí. Vamos a ponerle. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico está! Ahora imagínate aquí. Ahí está. Ahora sí nos fregamos. ¡Ya se vino todo el mercado! Leo, ¿te das cuenta? Ahora estamos rodeados de indigentes. ¿Indigentes? ¿Qué es eso? Son palabras inventadas. Isabela siempre se confunde con el inglés. Gladys, no es nada, tranquila. ¡Ay! Primero los rústicos del frente, que tienen años afeando la zona residencial. Ya, cosita, déjalo ahí. ¡Ay! Y ahora los nuevos pobres, la gente del mercado recogida por Raúl, que tiene debilidad por la gente humilde. Isabela, nadie te da el derecho a insultarnos. Mi mami te alquiló el duplex a ti, no para que traigas a tus arrimados. ¡Miren quién regresó! ¡Peter! ¡Peter, volviste! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Peter! ¡Ya se se calla vuelta! ¡Hola! ¡Bienvenido, Peter! ¿Cómo pesa este? Parece que le hubieran dado píldoras de plomo en la clínica. ¡Gracias a todos! ¡Dios lo bendiga! Todos te hemos extrañado, Peter, ¿ah? ¡Sí, Peter! ¡Mamá! ¡Tienes que sacar a Raúl del duplex! ¡Ha metido a gente de mal vivir! Yo esto no lo sabía. Por favor, no peleemos, basta de rencores. Que haya paz. Es un día de júbilo, no peleemos. Peter tiene razón, hijita. No malogremos el día con rencillas. ¿Y ti, sobrino? Listo, ahora sí, terminé. Ah, ahora me voy a cambiar para editar clases. ¡Buena, profe! ¡Peter, regresaste! ¡Ah, me quiero morir! ¡Buena, Peter! ¡Al fin te dieron de alta! ¡Peter! ¡Cuándo unas aguas! ¡Gracias, muchachos! ¡Yo también los extrañé! ¡Peter, Peter! ¡Ahora todo es Peter! ¡Qué popular era, picarón! Muchas gracias por ese recibimiento. Por ese cariño. Madame. Dime, Peter. Eh, tengo frío. Ay, vamos a la sala entonces. ¿Bruno? Enseño. ¿Qué te pasa, Francheca? Con lo que costó subirlo, ahora hay que bajarlo ya, pues. Upa, upa. S polite. La sala作為 laalla. una madre指定 de ir, pues. Yo creo que yo creo que esto ha continuado mucho quizá. Y ya das 2, Y ya ah, lo vamos a,